¿Qué es una cú? No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, quedé como truco. Dulce o truco. Hola, Cris. ¿Quién me irá a pedir? Iba a pedir dulce o truco y me dieron los dos. Ya sabés lo que dije. No, pero igual se arregla. Qué rápido que es. Sí, sí, sí. Escuchame, pero ¿qué es tiroteando? ¿Estás tiroteando? ¿Qué es un mono? Dame el nombre de eso. La túnica sería. Está oversize. ¿Cómo un remerón? Remerón. Un remerón vestidón. Muy lindo, muy lindo. Comodón. Comodón. Se nota, ¿no? Porque es relajadón. Te clavas eso y ya está. Un camisón. Sí, ¿no? Pero está bien, para Halloween está bien. ¿Para Halloween? ¿Qué está diciendo? Pero está disfrazado. Le está diciendo que es una fantasma. No, le dije, de las más bellas. De las más bellas. Oíte la remera que tenés puesta. De México 86. Pero ya la trajiste como tres veces. Pero ayer era el aniversario de Maradona. Pero ayer no era hoy. Pero bueno, quería traerlo hoy. Ya la trajiste como otra vez. La agarró, mira, vino, aparte, Avellaneda. Mr. Avellaneda. Vino con la remera de la Police Department. Me encanta, eso me encanta. Sí, sí. Y es medio momento de estar con la camiseta de la policía. Uy, se ató la cama. ¿En Tucumán se festejaba Halloween o no? No, eso no es otro país, boludo, Tucumán. No sé. Ese es San Luis. Fui a San Luis, plena época de los Rodríguez. Qué bárbaro. A cubrir no sé qué cumbre de no sé qué. Y la hacían en Potrero de los Funes. Sí. Sí, claro. Es una zona relina. Muy linda Potrero de los Funes. Bueno, llego al lugar y había como unas chicas promotoras. Y una chica me dice, buenas tardes, bienvenida a nuestro país. Y yo dice, ¿qué? A nuestro país. Él ha dicho, thank you. Thank you very much. Los puntanos se creen como los cordobeses de otro país. Me mató. El Principado de San Luis, ¿no? No, era otro país. Te decían, el lema de la provincia era otro país. San Luis, otro país. Tienen microclima, tienen hasta autopistas. ¿Sabes qué nos conozco? Pero pará, vamos a hacer... Nuestro separatismo era. ¿No hay un separatismo entre Yerba Güeni y el resto de Tucumán? No. ¿No hay una república separatista? No, es más. ¿Hace cuánto no vas a Tucumán? Hace tres meses. Ah, mirá. A Yerba Güena. Yo te diría que Yerba Güena ya tomó Tucumán. ¡Ah, güey! Tucumán se corrió a Yerba Güena. ¿En serio? Te juro. Creció mucho, creció mucho a Yerba Güena. Yerba Güena era como decirte el San Isidro de Tucumán. Ah, cheto. Sí, es muy lindo, muy lindo. Son los chetos de Tucumán. Pero ahora todo Tucumán se corrió. Ah, bueno, bien. Se agrandó Yerba Güena. Creo que es más grande que la ciudad de Tucumán. Como Palermo, viste que Palermo... Pará, ¿vos cuánto hace? ¿Hace mucho que no vas a Yerba Güena? Toda mi familia. Me llamó la atención algo. Parece Estocolmo. ¿Cantidad de ciclistas que hay ahí? No, muchos ciclistas. ¿Ah, vos sos de Yerba Güena? Ah, perdón. No, pará. Soy de un barrio muy popular de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En casi sí, Buenos Aires. Plazoleta Mitre. Plazoleta Mitre. Sí. Mirá. Pero pará, Cris. Estaba lleno de biciclistas, en serio. No sé, van a hacer senderismo. Lo que pasa es que motos y bicicletas tienen lindos desafíos porque la subida a la montaña es espectacular. Eso, eso. ¿Por eso iban a hacer esa actividad? Espectacular. ¿Cuántos eran en tu pueblo? Mi... Perdón. Pueblo de las pelotas. Perdón. No, no. Hablá bien. Hablá con propiedad. Estás hablando con el sexto distrito electoral. Perdón. Ah, pero... ¿De Tucumán? Un tamaño chiquito. Ah, mirá con la broca. Somos un poquito más grande que Israel. Israel. El tamaño total. Israel es más chiquito. Pero como ustedes saben, el tamaño no hace a... No, está demostrado. No, qué sé yo. Tucumán es muy densamente poblado. ¿Cómo es lo que le dio a una mujer? Qué fuerte tu declaración, ¿no? Pero me quedé pensando. Bueno. Bien. Es geográfica mi declaración. Sigamos obvio. Quiero declarar que es geográfica. No, no, aclaraste rápido. En lo demás pienso como ustedes. Qué rápida, ¿eh? Bueno. No, es muy densamente poblada. Entonces es una ciudad grande. Sí. Probablemente de las más grandes del norte, pero la provincia es chiquitita. Perdón, no te pregunté nunca. ¿Sos de San Martín o Atlético Tucumán? De San Martín. Bueno, el domingo vas a estar pendiente, ¿no? ¿No me querés preguntar por qué odio San Martín? ¿Por qué odio San Martín? Porque se dejaron empatar con Boca en el 92. Ah, me acuerdo. Un partido arregladísimo. Me acuerdo. Que me dio vergüenza que Benetti mete un gol. ¿Cómo fue la revancha? Y nadie lo fue a festecer. No, Solves mete un gol. Solves, ¿cómo fue en el partido de la otra rueda? ¿Qué otra rueda? 6 a 1. ¿Qué otro torneo? Ay, sí. 3 a 1. No, 3 a 1. ¿Vos te acuerdan? No, hubo un 6 a 1. Mete un gol en San Martín. Solves. Mete un gol Solves y nadie lo fue a festejar. No, ni él, ni él. ¿No se acuerdan? Bueno, en la década del 90 se arreglaban muchos partidos. Sí. Ahora que está chique está todo bárbaro, ¿no? Un River argentino. Ahora mejoró. Ah, no dije esto en el programa, pero bueno, ya ve que lo echaron a Tapia de la Seance, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se sobrepone el Vélez un Tapia? Cinco palos ganaba, ¿eh? ¿Cómo se sobrepone el Vélez un Tapia? Porque ustedes están primeros. No, no, no hagamos olas. Hagamos silencio. Están en el horno ustedes, te va a agarrar una carne. ¿Es verdad que les ofrecieron ganar el campeonato a cambio de entregar la Copa Argentina? ¿Cómo? ¡Opa! ¿Te tiró, tiró, tiró? La verdad, no estoy metida ni tengo en mi vocación ser presidente de Vélez como Johnny de River para saber eso, no tengo idea. Yo cada día estoy más cerca de ser presidente de River. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Después de papelón, cualquiera puede serlo. Pero, ¿qué te iba a preguntar? Te sacó, te sacó. ¿Presidente de Vélez no? No. Si está Augusto Costa. ¿Es presidente? Es vicepresidente, es el ministro de Innovación de la provincia de Buenos Aires. A mí no me interesa la política de ningún tipo. Pero Vélez no es poli, es como un amor. Para mí, los clubes... Nunca olvides que Macri fue presidente luego de ser presidente de Bosca. Bueno, por eso. Que Silvio Berlusconi también. Tengo una fórmula. Nunca olvides. Tengo una fórmula. Está ligado a la política. No querés ser presidenta. De nada. Vice, escuchá. De nada. Para nada, no me contestes. Chilaber Pérez. No, no, no. Me encanta esa fórmula. La rompes, boludo. Yo te explico. Me encanta esa fórmula. No, no, no. Vamos juntos. No, no, no. Aparte otra cosa. Yo voy arriba. Aparte otra cosa. Chilaber Pérez. ¿Sos socia, Cris? No. Tampoco. Entonces es difícil. Ah, entonces no podés. Tenés que ser socio para ser... Pero la realidad es que no me interesa la política. Para mí. A mí me gusta lo que hago. Claro. Es re distinto. Sí, es distinto. O sea, porque aparte... No sé. Es el otro lado. Sí, sí. Es el lado oscuro. No, al contrario. Nosotros estamos más relajados. Ellos tienen que hacer. Nosotros hablamos. ¿O no? Es otra cosa. Es otra vocación. Vos te ves realmente. Yo en River sí. Pero creo que vos lo idealizás. Sí, pero... Vos lo ves como la camiseta y no como la... No, la rosca no. La rosca me... Descomunal. Me aburriría tanto. El tema financiero de cerrar las cuentas. Bueno, se lo dejo un CFO. Ahí está. Por eso. Vos tenés... Yo no sé de eso. ¿Tenés? Yo me ocupo del fútbol y nada, un poquito de rosca, sí. Pero el tema financiero no... Podemos decir, si asumís, ¿puedo formar parte del Consejo del Mate? El Consejo, no haces a boca. No, no, bueno, pero armate un Consejo del Mate. Ah, vos querés carme como Riquelme un Consejo del Mate. Claro, armate un Consejo del Mate. Pero vos tendrías que estar en prensa. Pero pará, ¿qué querés? ¿Opiná de fútbol? Está Farinela. Está Farinela. Pero en algún momento te gustaría estar en una comisión directiva arriba. No, presidente. No, es el comisión directiva. Vijo, ¿no lo escuchás? Pero primero se arranca por comisión. Sí, pero se arranca. Mi ley va por todo. ¿Por dónde arrancó mi ley? No, diputado, fue diputado. Pero aparte, mirá el detalle. Oye, el tipo lo está diciendo, está tirando sal sobre la herida del otro día. No, pero ya lo vengo diciendo de antes. Las bengalitas, todo el lío, ¿entendés? Está tirando sal sobre la herida. ¿Qué ligo con eso, eh? Conmigo, presidente, o sea, primera campaña, el doble de las bengalas del otro día. Si nos suspende la cancha, nos suspende la cancha. ¿Qué? Sí. Todos los domingos un recibimiento así. Pero te va a salir un poquito caro. Es una locura. No, mal cerrada. Es un peligro. ¿Qué peligro? Podría haber ido una tragedia. No pasó nada, nada. No pasó nada. Disculpame, Bot no. Bot sí. Hay que hacerlo más controladito. Te va a salir caro porque ahora la conmebol. Se te incendia una bandera y te quiero ver con alguien herida. ¿Sabés qué me preocupa? Yo lo conozco. Chris, yo estuve ahí, ¿eh? Fue el mejor recibimiento de mi vida. Coincido que fue maravilloso. Nunca me emocioné. Mirá, ya sabiendo que River estaba fuera. Un peligro. No. Antes del partido. Lástima. Después el equipo no reflejó. Esta es la irracionalidad del fútbol. Hay que hacerlo bien. Esta es la irracionalidad del fútbol. No, no. Por eso no va a ser presente. A ver, es un poco de color. Perdón, igual mi hijo se puede llorar de emoción. ¿Lloré de emoción? ¿Lloré? ¿Lloré? Lo tenía mi hijo acá. Pero la emoción te hace perder la razón. Seguro. Pero es lo más lindo que hay perder la razón de vez en cuando. No, pero no si te puede pasar algo. A mí me parece... No, todo controlado. Me parece que estaba controlado. Todo controlado. Sí, controlada. Chabán también controlaba la vengala. Bueno, pero lo que pasa es que había techo ahí. No me tirés con groma. No está techado el Monumental todavía. No, es abierto. No, vos no. ¿Qué dice la gente? A ver. ¿Qué dice la gente? ¿A quién le da la razón? ¿Qué dice en el chat? A mí. En YouTube. A ver, pero hago un 98% contrato una encuesta. La verdad que fue extraordinario. Lástima que después el equipo no estuvo a la altura. Claro, eso no depende del hincha. Te tenés que salir a comer la cancha, viejo. Eso no depende del hincha. Depende del jugador. Bueno, pero el hincha te recibe así. Te tenés que comer la cancha. Mucha lucecita, pero poca pelota. Y claro, eso fue lo que pasó. Yo vi una actitud del equipo que no me gustó. Los jugadores. Borja. Jugadores a las cosas, diría Ortega y Gasset. Ahora me estás escribiendo Albano Anconetani. Ah, nuestro amigo de... Quicocho. Está de acuerdo conmigo. ¿Lunati se postura presidente de River? Sí, él quiere ser... Bueno, está bien. Yo me postulo para la NASA. Escúchame, ¿qué periodistas llegaron a ser presidentes? Además, desgraciadamente. ¿De instituciones? Ducat en Seyla. Periodista no era. No, fue al revés. Pará. Después se hizo. Pablo... No, ¿quién? No, pará. El de Independiente. No, Doman. Doman. No, pero hablamos de los que fueron, ¿no? Los que terminaban. Eso no fue nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No te haces cargo de Doman? No. Bueno, sí. Esto también, pará, pará. Esto también es la irracionalidad del fútbol. Un economista que suele apegarse a los hechos está negando los hechos. Claro. Mirá, mirá, mirá la cara. Este es el opio de los pueblos. Qué barro. Y el fútbol tiene estas cosas. Eso no fue presidente. Asumí, sí, fue presidente. ¿Quién? ¿Doman? Sí. Y Moyano fue presidente. Y Doman. Eso, bueno, eso no fue presidente. Ustedes tienen el... Doman fue presidente, pero... No, nosotros tenemos un karma terrible. Lo de Moyano. Nosotros tenemos un karma muy importante. Lo mejor fue Maratea en la historia de ustedes. A mí me... Qué dura, qué dura, Cristina. Cristina, qué... Está picante. Mirá que después cuando llega y le tiro las... Asumando. No, estoy pensando. Periodistas no. Periodistas no. Pero pará, ¿ustedes no quieren que picanteemos el pase? Sí. Está bien, pero... Ahora son todos... Yo no puedo creer que... Hombre de consenso. ¿Está bien, Aló? Tengo otro nombre. Vos fijate. Tengo otro nombre más. Es un cristalito rojo. A ver quién. Marcelo Tinelli. Ah, tiene razón. Tiene razón. La persona de los medios. Que fue muy bien. No, no, era periodista. A ver, el problema de Tinelli que puso mucha guita, ganó a la Libertadores, porque puso mucha guita en su bolsillo, deuda que quedó registrada y que después quiso cobrar como correspondía, pero dejó un tendal de cheque voladores. Voy a hacer una encuesta a ver si me lanzo para presidente de River antes de lo pensar. Esto ya lo hizo. ¿Quién sería tu vice? ¿Cómo sería tu fórmula, Johnny? Rolfo Nofrio. Viale Donofrio. ¿Qué te ríe? No, a mí me parece... Yo te digo, lo estoy escuchando... Yo lo conozco. Este pibe visiona. Gano con el 90%. Visiona. Perdóname, ¿vas a ir cuando seas presidente? ¿Perdón? ¿Donofrio sabe? No, se está enterando en este momento. Voy a ir. ¿Vas a ir? Está enojado, Rodolfo. ¿Vas a ir a todos los partidos? Una vez por semana. Está enojado, Rodolfo, con lo que está pasando con la AFA. ¿Por qué? Porque viste que él dijo que había que poner una bomba en la AFA en su momento. Bueno, pero sos viejo. No le gustó mucho, me parece, como votaron los dirigentes de River. Ahora, Sebastián me apoya, me están... Yo te digo... No, se diferencia mucho esta gestión, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos dijo si iba a dedicar a la política y al final...? Bueno, no anduvo. La verdad es que nos había dicho nosotros. No quiso, no quiso. Y yo lo vi a River el otro día. Dami estaba firmando autógrafos y sacándose fotos. No aman en River. A Rodolfo no... No podía estar sentado comiendo. Bueno, hay una cosa que cambia cuando entras en cualquier cargo en el que te postulás que tenés que aceptar que la mitad no te quiera. Exactamente. Rodolfo. Y eso es emocional, viste, también. Es contrafáctico, pero River pierde... Donofrio pierde por seis votos contra Pasarela. Mira uno y otro, ¿no? Esto empieza en joda y termina en serio. No, 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 esto no es joda. Lo dice siempre, ¿eh, Johnny? Cris, no es joda. Mirá, allá tenemos un periodista que está en la comisión directiva. Jonathan Andreani, en Banfield. No es presidente, pero está en camino. Ayer hubo una reunión de comisión directiva en Banfield, al aire libre, en la cancha. Muy bien, ¿eh? Estaba Jonathan. Lo está haciendo... Te digo, arrancó bien Mariotto. Estás ladro. Es que ir a Bataglia. Arrancó bien Mariotto. Matías Mariotto, un joven presidente de 26 años de Banfield. ¿Y vos qué tenés en el directorio, Jonathan? ¿De qué área te encargas? A ver. Compras jugadores. No me agarro. Comunicación. Comunicación. Ah, claro. Muy bien. ¿Ves? Tiene... Ahí está en línea de Onofrio. Hay mucho. Postulate, te apoyamos muchos. Me dice... Ah, ¿lo estamos llamando, Rodolfo? Ah. Eh, no, déjalo. No, lo meten en un... No va de piso. Sacamos un título de acá. Sacamos un título de acá. Llamalo, que si le hacemos un par de preguntitas, tenemos la nota del día. Esto es una rosca en vivo. Es un rosquete total. Llamalo, a ver. Pará, avisále a TN que el año que viene no estoy al final. Llamemos a Zulemita, si no. Poneme en línea rapa. Pero el año que viene, el año que viene se disputa la presidencia a Estefano, seguramente. Y, pero me parece que voy yo. Qué rosca. ¿Vas a competir contra Estefano? No, me parece que se baja Estefano. ¿Se baja Estefano? Y si voy yo... Pará, esto es una joda de Halloween y quedó. No, no, esto... El año que viene hay elecciones en River. Sí, truco trato. A fin de año hay elecciones en River. Mucha gente está apoyando, ¿no? Llamando a Aguilar que te apoya. No, Aguilar las pelotas. No. Aguilar es... Con lo enojados que están los aires de River, ¿qué nos van a apoyar? Bueno, armemos las bases. ¿Mantenés el equipo de Gallardo? ¿De Gallardo? ¿De Gallardo? De Gallardo. No, de Gallardo. Enzo Francesco. ¿Mantenés? ¿Mantenés? Acá ponemos la pelota. Enzo no. Enzo no lo toques. Pero huelan mucho. Conmigo huelan mucho. Sí. Borja no se va. Para empezar. Cambio al arquero. Pero bueno, eso es otra... Arquero fue una figura. Pero si Armani... Ah, bueno. Vamos a pensar a futuro. Todavía está vigente. Tenés contratos a 2026. No, no, no. Yo voy a armar un equipo... Pero hoy pasaste 5 escobas. Pensando en el Mundial de Clubes. Ah. En serio. Tiene que ser algo como... Tira la mira y... Algo como el 96. No es joda, ¿eh? Más mal que... Terraza, terraza. Me preocupa que Rodolfo no me contesta. Lo único, pero... No importa. No, es que si no te contesta te está tomando en serio. No, al revés. No, está en línea. Lo está gosteando, lo está gosteando. Está viendo si esto es real o no. Está gosteando. Está gosteando. Para mí está poniendo Riva Aves. A ver si es joda. Escribí la sulamita. No le digas gosteando porque se van a acordar del fantasma de la B. No se le diga hasta así. ¡Oh, mirá! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué veres hoy? Tu último título fue con Patrillo Cams. ¿De qué me hablás? No, papá. Fue hace 4 años. Al Cholopo se agradecele. ¿Cómo te estás...? ¿Estás creyendo? No, no, frío. Silencio. Silencio. Tú no has ganado nada. Silencio. Este año no has ganado nada. ¿Estás creyendo? No, frío. ¿Qué es ese día? Ah, que se me contracturó el dedo. ¡Tan, tan, tan, tan! Uy, qué lindo. Por Dios, me vuelvo loco. Dale, Rodolfo. Es tu bici, pará. Mirá que está bien la respuesta. Está en azul limita. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Será él? Ahí va, eh. Ahí está unidad. Me vuelvo loco. Me muero. ¿Ya tenemos alguna respuesta o no? ¿Una preliminar al menos? ¿Sería? ¿Ustedes vieron sorpresa y media cuando se le cumplió el sueño? Sí, pará, pará. ¿Tenemos respuesta ya? ¡Uh, no! ¡No! ¿Tenemos respuesta? No. La va a leer Cristina Pérez. ¡No, me muero! A ver qué dice Rodolfo Donofrio. No, no, que no se vean los otros mensajes. El expresidente de River, en esta fórmula que se está planteando. No, pará, lee los dos mensajes. Leelo. Johnny, Viale. Cris, esto tiene que ser una noticia. Pará, ¿tenés urgente? Urgente, por favor. Urgente, dale. Es urgente. Dale. Amerita, eh. Bueno, ahora llamo a los E.T.N. Urgente. Esto pasa ahora. La respuesta que puede cambiar la historia de River. El millonario Ali caído porque no le alcanzaron las bengalas. Está metiendo cosas que no... La tribuna pide cambios. ¿Qué contesta un presidente ganador del club? Ante la propuesta del Nobel aspirante a la presidencia, en Núñez. 40 años. Son tres palabras. Opa. Son tres signos de admiración. Epa. Epa. Donofrio le contesta a Viale. Esa joda. Dale para adelante. ¡Vamos! Señores, hay fórmula. Se acaba de lanzar. Hay fórmula. Viale Donofrio 2020... Tremendo. ¿25? 5 o 29. Lo vamos a ver. Tremendo. Esto es terrible. Viale Donofrio. Vamos por River. Arde, arde, arde. Caen los mensajes. Explota. Es terrible esto. Es un ganador, ¿eh? Vamos firmar. ¿Quieres saber tu técnico? No, no. Hoy no. Hoy son los 21. Está empezando la campaña. Yo te voy a decir una cosa, Cris. Qué bomba, ¿eh? Una vez un amigo me dijo, yo voy a ser presidente de All Boys. Y era Nico Cambiazo, presidente de All Boys. Y ahora otro amigo dice, yo voy a ser presidente de River. Yo desde los 10 años digo que voy a ser presidente de River. Voy a ser presidente de River. ¿Qué vas a hacer con el patín? Si lo tengo a Donofrio de Vice, 90%. Es terrible esta rótice. Mañana anuncio el cuerpo técnico. Alan. Ah, bueno. Pero pará, pará. Está gallardo, ¿no? Que sea gallardo. Bueno. Pará. No hay que se va a gallardo. Feliz Halloween para todos, mandan. Sí. Truco o Yori. Embrujado. Viale embrujado, señores. Futura presidente de Vélez, me retiro. No. No, el monumental conmigo ya va a estar techado. Claro. Llego yo. Y empiezan las obras. No se no hay bengalas. Pero pará, pará. Inversores. No se traslada, ¿no? Inversores privados. ¿Estás abierto a los capitales privados? ¿Estás abierto a los... Obvio, querido. Ah, bien, bien. Más vale. Capital entra Manchester City y todo, ¿eh? O sea, el estadio se puede llamar no monumental y otra marca, ¿no? Mirá, 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 por Dios. Hay que ver qué dice la gente. No me hagas reír lo que hicieron. No me hagas reír. Qué velocidad. Qué rápido que suene, ¿eh? Qué buen equipo de redes, Andriani, ¿eh? Cuello raro, lo único. No, pero es excelente. Es excelente. Donofrio Viale y Viale Viale Viale. La vamos a romper, ¿eh? Si quieren ver la foto en YouTube, ahora está. Mirá que Milenio empezó como una joda, ¿eh? Milenio empezó... Bueno, chao, me voy. Me voy a preparar las cosas. Chao.